Las detenciones de Servando Martínez La Tuta y Omar Treviño El Z42, jefes de los dos cárteles más sanguinarios que han existido en México, significan para las autoridades el final de las organizaciones que lideran, al menos tal y como se conocen hasta ahora. A solo cuatro años de su nacimiento, el Cártel de los Caballeros Templarios fue responsable de una de las épocas más violentas en el estado de Michoacán. Los fundadores del Cártel de los Templarios, entre ellos Nazario Moreno El Chayo, Enrique Plancarte Solís, La Chiva, Servando Gómez Martínez La Tuta y Dionisio El Oye Plancarte, El Tío, emprendieron una guerra-muerte contra el cártel que los vio nacer como organización criminal, la familia michoacana. Desconocieron a su antiguo jefe Jesús Méndez Vargas, El Chango, y decidieron comprar todo el estado. En el cuarto aniversario de nacimiento formal de los Templarios, esa organización criminal fue declarada formalmente desarticulada. El anuncio de su eliminación fue hecho por el mando especial de la Federación para la Seguridad de Michoacán, el general Felipe Gurrola Ramírez. La desarticulación del cártel, uno de los más efímeros, pero también uno de los más violentos en la historia del narcotráfico mexicano, costó la muerte de al menos 56 marinos, 65 soldados, 32 policías federales, 6 policías ministeriales, 7 agentes de la PGR, 17 policías estatales, 29 policías municipales, 37 autodefensas, así como 1.370 civiles ajenos a la confrontación. Del bando criminal, en cuatro años de una guerra abierta perdieron la vida al menos 782 presuntos miembros. Con la captura de Omar Treviño Morales, Z-42, líder absoluto de los Zetas, podría llegar al fin de esta organización extremadamente sanguinaria y violenta, al menos como ha operado hasta el momento. Y es que con la detención de este capo por elementos del ejército mexicano en una operación de inteligencia en el municipio de San Pedro, Nuevo León, uno de los más ricos del país, este cártel fue debilitado. Por lo pronto, los golpes severos de las autoridades a esta organización delincuencial tienen a los Zetas a punto de extinción. No obstante, fuentes en Tamaulipas prevén una alza en la violencia. Esto por el reacomodo de células de esta organización, que están por la libre, actuando en la venta de droga, extorsiones y asesinatos.